El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, solicitó al regidor Raúl Maldonado, presidente de la Comisión de Seguridad, que revisara con una empresa de supermercado la instalación de seguridad ante reportes de posibles secuestros y robo. La regidora María Mercedes Conto dijo que recibió una carta de una civil que había sido víctima de un intento de secuestro. Que encapuchados con arma de fuego le solicitaron que ingresara a la camioneta. Ella tira las llaves, se mete al establecimiento y en ese momento acude la policía bastante con una muy buena respuesta y a la hora de ir a ver los hechos encuentra su camioneta con las llaves ahí, lo cual quiere decir que querían a la ciudadana, no querían el inmueble. Gracias. 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 Gracias.